Clases con normalidad, dice, y no es la primera vez que pasa aquí en Mendoza, ¿no? No, desde hace más o menos unas dos elecciones, el gobierno de la provincia dispone que se lleve adelante un operativo de limpieza especial el mismo domingo para no suspender las clases al próximo lunes. Y esto es importante en el medio de una pandemia, ¿no? Porque desde el gobierno no quieren perder ni un día de presencialidad, habiendo habilitado la presencialidad hace algunos días nada más. Con lo cual, nuevamente va a regir esta norma y si sos celador te estarás preguntando qué es lo que va a pasar. Cada colegio va a tener que convocar a un celador cada cuatro mesas. Si entendemos que la mayoría de los colegios tienen hasta ocho mesas, solo algunos casos particulares tienen nueve mesas, pues entonces serán dos celadores que van a trabajar desde las 18 y hasta el final por un monto de 2.500 pesos y sin franco compensatorio. Pero aquellos que trabajen desde bien temprano, desde las 7 de la mañana y hasta las 18, van a tener dos francos compensatorios. Esta es la resolución que hace un ratito nada más fue compartida con nosotros desde el gobierno de la provincia, Tano. Excelente. Bueno, la idea es que el lunes los chicos puedan estar en la escuela. Me parece importante rescatar una cosita más y vamos con Sebastián Salas. Chequeen dónde votan, ¿eh? Porque muchos van a cambiar de escuela. A mí me pasó, por ejemplo, yo venía votando eternamente en una escuela de Gode Cruz y de repente pasé a otra. Así que es aconsejable que chequeen dónde les va a tocar votar porque han habilitado más colegios. En padron.gov.ar, como decíamos también, uno de cada cuatro mendocinos tienen un cambio en estas elecciones. Padron.gov.ar para chequear dónde votas. Muy bien.